Madre, mujer guerrera, apasionada, fuerte y valiente. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu abrigo, a compartir con mi Dios. Dios te ha dado dones excepcionales, compañera, amiga, amante de lo bueno. Tu amor es perfecto, puro, no conoce de límites. Es tan profundo que es capaz de curar heridas con tan solo un abrazo. Feliz día, amada madre. 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 Feliz día, amada madre.